Las colindancias entre el municipio de Riverde y Ciudad Fernández por más de 50 años han sido olvidadas por los gobiernos anteriores, por lo que actualmente se han realizado obras de drenaje y agua potable y se proyectan la rehabilitación de caminos, como el de la calle Venustiano Carranza en el barrio de Los Ángeles, informó el coordinador de desarrollo social municipal Hilario Vázquez Méndez. Estamos en el sector de Los Ángeles en la colindancia con el ejido Los Llanitos, que es la parte que conecta lo que le llamamos el puente de fierro. En este sector es algo muy importante, son sectores totalmente abandonados, en donde la gente recibió el agua potable por Beneplácito de Ciudad Fernández, por ayudarlo, porque nadie puede estar sin agua potable. En próximos días ya tendrán su agua potable y la red de drenaje de Riverde, que es a quien le pertenecía resolver este problema. Durante muchísimos años habían solicitado esta obra, que ya está conurbada prácticamente con Río Verde y que es una importante vía nuevamente de conectividad de Río Verde con Ciudad Fernández, ya que esto en lo futuro, al momento de que proyecten la salida del boulevard, dará salida rumbo a la supercarretera central también, y esta parte ya meramente urbanizada. Duraron cerca de 50 años que no eran atendidos, y el día de hoy están siendo atendidos ya por instrucciones del presidente de darle vialidad y urbanización a esta parte. El presidente municipal, Arnold Furbiola, al realizar una visita por el sector, señaló que se trata de obras de conectividad a la red de drenaje y agua potable, además de la conectividad vial que impulsará este sector. La ciudad Fernández, el mismo ayuntamiento les decía que pertenecían a Ciudad Fernández, cuando realmente le pertenecen a Río Verde. Entonces nosotros al estar checando todo esto, ya tomamos la decisión de empezar a conectar el agua potable, el drenaje, y para que haya esa conectividad desde el boulevard Ferrocarrilero, Los Ángeles, Cofradía, Gabriel Martínez, y nuevamente incorporarse al boulevard Peroral Conquituz Barrio. Con inversión cercana a los dos millones de pesos, se rehabilitan más de dos mil metros, informó Vázquez Méndez. Son más de 60 familias dispersas algunas, pero sí que tienen ya un sector altamente poblado hacia allá. Ahorita estamos en la parte más despoblada. En todo el total que se está teniendo en este sector de Los Ángeles, estamos hablando aproximadamente de dos mil metros de drenaje que se están introduciendo y de mil metros de red de agua potable. Finalmente el alcalde señaló que seguirán las obras de mejora de este sector del municipio. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos.